Aquí en la sala de nuestra casa, en el canal universitario, una visita muy especial, es jueves, casi jueves, se llama a todos los muchachos, sobre todo es en jueves, a jueves, y tenemos una visita muy femenil que viene a darle un toque musical a nuestro programa, en esta oportunidad de estar siempre sin ésta, muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias, estamos bien, estamos bien, estamos bien, ¿dónde están? Héctor y? Ahí están. Bueno, 770, ¿por qué es el otro? A ver, si se llama, porque el lunes es el significado, cuál es, que todo lo que les he hecho aquí por aquí, es un video para las ciencias de los niños, 770, es como un producto, y también el feminino y el exportación de nuestra novia una ocasión. No, no sabía hablar, no sabía esa parte muy original, no, esc跟大家, ¿de qué se trata, que tiene que leer un goed��, ese es esta buca que se encuentra? No, llegamos. No, seré lo que pasó porque íbamos. Hoy en la momento en la semana se parlerá a Guajaga. Gracias.